Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelas y estafas, contentas y amargas, valores y dublés, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcadas en un merengue y en un mismo lobo todas manoseadas. Hoy resulta que es lo mismo ser derecha que traidor, ignorante, sabia, cutre, pretenciosa, estafador, toda esa igualdad es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no haya plazas ni escalafón, los ignorantes nos han igualado, si una vive en la impostura, otro roba en su ambición, a lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón. Que falta de respeto, que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con extravinsky, pa' don Bosco y la miñón, don Chicho y Napoleón, carnera y San Martín. Igual que en la vidriera y respetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y heridas por un sable sin remache, tuve llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril, el que no llora lo mama y el que no apana es un gil. Dale, 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 no más, dale, 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 que va, que allá en el horno se vamos a encontrar, no pienses más, no, séntate a un lado, que a nadie le interesa si tú naciste a un rara, es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, el que mata o el que cura, la que vive de los otros o está fuera de la ley. ¡Gracias! ¡Gracias!